A ver, voy a bailar la bamba, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y otra cosita. Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y de, por ti seré, por ti seré. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Estás ronco, estás bárbaro, estás bárbaro cantando. Vamos a cantar una de fogón, vamos con una de fogón. Una de fogón, yo sé que te saco de tu género, esto es muy duro para vos, tenés un problema con la panderita, ¿no? Sí, porque es como que hace ruido, es como que no estás quieto. Es como que me hace ruido. Vamos, vamos, vamos a cantar una de fogón. Una de fogón, dale, vamos. Vamos, Carlos. Tengo que comprender, no es eterna la vida, el llanto, la risa, allí termina. Creía que el amor no tenía medida. O dejas de querer, tal vez, otra mujer. Yo olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría. Pero sin embargo, terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas terminó. Cada día empiezo, cada día. Pero no solo ya era un fracaso. A ver, vamos, mona. Vamos a probar con el oso. Vamos a probar, parece que este no salió muy bien. El oso, vení oso. Vení, ¿dónde está el oso? Yo vivía en el bosque muy contento. Hay que bajar el tono, ahí. Caminaba, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías. Bien ahí, canta bien. A la noche se tiraba a descansar. Bien ahí. Pero un día vino el hombre con sus jaudas. ¡A la mierda! ¡Vamos, mona! Me cerró y me llevó a la ciudad. En el circo. En el circo me enseñaron las piruetas. Y yo así, perdí mi amada libertad. Conformate, me decían tigre viejo. Nunca han techo y la comida han de faltar. Bien ahí, por favor. Siempre el mismo trabajo. Solo exigen que hagamos las piruetas. Y a los niños podamos alegrar. Han pasado cuatro años de esta vida. Con el circo recorrí el mundo así. Pero nunca de olvidarme de todo. De mis bosques, de mis tardes y de mí. ¡Se me fue la mona! En un pueblito alejado. ¡Obvio! Alguien nos cerró el candado. ¡Vamos, Carlos! Era una noche sin luna. Y yo dejé la ciudad. ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! En el suelo de mi bosque. ¡Vamos, vamos! Otra vez el deber de la libertad, estoy viejo, pierdo las tardes son días, vuelvo al bosque, estoy contento de verdad. No, 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 no.